Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoi. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La nueva imagen de Kagata y Ulusoi se convirtió en un tema candente. Kagata y Ulusoi, que cambia frecuentemente de imagen para sus nuevos proyectos, esta vez se alargó el pelo y la barba. Quienes vieron la aparición final del actor tuvieron dificultades para reconocerlo. El estilo de Ulusoi se convirtió en trending topic en las redes sociales. Kagata y Ulusoi, que se preparaba para regresar a la pantalla con la serie de televisión Gadar pero cuya película Vir vira y le iz fue cancelada, se ha hecho un nombre con sus frecuentes cambios de imagen. El actor, que recientemente llamó la atención por el peso que ganó, esta vez también se dejó crecer el cabello y la barba. Su pelo rizado llamó la atención. Kagata y Ulusoi, que tiene una apretada agenda de trabajo y recientemente protagonizó la serie de televisión Terchi, también cambia su imagen para sus papeles mientras corre de set en set. Kagata y Ulusoi, que saltó a la palestra hace 20 días debido a su peso, llamó la atención por su barba incipiente y su pelo largo y rizado. La última imagen del famoso actor dividió en dos a sus fans. Mientras que a algunas personas les gustaba mucho el estilo de Ulusoi, a otras no les gustaba el pelo largo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.